Música Estuve preparándome cuando chiquita en la Universidad Javeriana que tenía un programa de niños y me acuerdo que lo que quería era seguir estudiando y no ir al colegio y yo creo que mis papás dijeron como no, no, primero al colegio pero siempre como que sentí la música como algo muy personal como que las canciones que empecé a escribir como a los 13, 14 años eran como historias para mí era como mi lugar para contar secretos siempre quise estudiar música pero me dio mucho susto y me metí a estudiar diseño industrial y ya faltando dos años para graduarme en una fiesta empecé a cantar una de mis canciones y vi la reacción que tuvieron distintas personas que no tenían una relación directa conmigo que empezaban a llorar o que sentían cosas similares y me sorprendió mucho y ahí le dije a mi papá que me iba a dedicar a ser cantante que no había vuelta atrás y que le iba a entregar el diploma y me iba a meter de lleno a la música digamos que al principio sí me empezaron a acompañar y después les dije que no fueran porque me daba mucho estrés porque hacían muchas caras y ellos no se daban cuenta o pues ninguno es músico entonces empezaban a aconsejar al ingeniero o sea, muy chistoso entonces como que han estado ahí y mi papá ya sabe como que yo salí muy parecida a él y en un momento se recibió y dijo bueno, dale porque esto ya no tiene vuelta atrás pero ya en los últimos shows pues muy orgullosos ya tenemos como otro tipo de conversación alrededor de la música que es muy bonito ya poder como estar en un punto de agradecerles y de compartirles los pequeños triunfos que se empiezan a dar me acuerdo mucho de Alicia Keys son artistas que me influenciaron mucho Natalia Lafourcade obviamente siempre ha estado como una de mis grandes influencias yo crecí en una familia costeña entonces el vallenato fue la primera música que llegó a mi vida así de manera abrupta pues era muy del vallenato clásico hecho con guitarra de los grandes compositores y por ahí como que empecé a apasionarme por el hecho de contar historias pero pues era un contexto bastante machista pero por otro lado tenía las rancheras y los boleros y la música flamenca por el lado de mi mamá y ahí fue donde empecé a encontrar estas voces poderosas de las mujeres esta noche no hay que hablar solo habrá que confesar oscuros deseos calma toda mi ansiedad y por una vez creer que lo nuestro es eterno perfecto veneno que causa este efecto se anulan los miedo en sincronía vamos cayendo hacia el vacío me gravedad me gravedad me gravedad cuando me toca lento antes lento quand no lento lento las lento lento cayendo lento, 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 cayendo lento. Esta noche no hay que hablar, solo debes confesar tus oscuros deseos. Es esta complicidad, nuestra electricidad no miente, no siente. A la medida de mis anhelos, sigo ver que no va a explotar. La verdad, la verdad, cuando me toca. 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 Lento, 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 lento. La verdad, la verdad, cuando me toca. 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 La verdad, cuando me toca. Lento, 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 lento. Cami, entonces, dedicada al enamorado. Ya. Qué pasé el enamorado. Qué pasé. Te miré, entendí que estamos hechos de lo mismo. Intenté ser tan diferente, pero sé que estamos hechos de lo mismo. Sé que nunca he sido de confiar por miedo a perder. Lo lamento, hago todo al revés. Lo sé, pero te prometo ser de fuego cuando aquí llegue el invierno. Y te prometo ser verdad. Y cuando no puedas verme, intentaré brillar muy fuerte. Para que me veas otra vez. Te miré, entendí que estamos hechos de lo mismo. Solo dime que ya no me quieres más y yo intentaré olvidar. Sé que nunca he sido de confiar por miedo a perder. Lo lamento, hago todo al revés. No sé, no sé, pero te prometo ser de fuego cuando aquí llegue el invierno. Y te prometo ser verdad. Y cuando no puedas verme, intentaré brillar muy fuerte para que me veas otra vez. Tú prometes ser verdad. Tú prometes ser más fuerte cuando ya no quiera verte. Y prometes ser verdad. Yo estoy obsesionada, soy una investigadora profesional del amor. Del desamor, tal vez más profesional, hecho más maestría. Como que me llama mucho la atención la forma en la que los seres humanos nos comportamos alrededor del amor. Y no solo del amor romántico de pareja, sino alrededor del amor hacia un padre, hacia una madre, hacia un hermano, hacia una amiga. Es como que creo que al mundo le falta amor todo el tiempo y siempre como que he estado en esa búsqueda de encontrar el amor de alguna manera. Me apasiona ver como las personas se transforman alrededor del amor y como uno puede realmente llegar a sanar muchas cosas si uno deja que el amor llegue a la vida. Y también sanar a través del dolor y de las tristezas, como en las rancheras y en los boleros. Por estos días que artistas componen mi playlist, mucho R&B en inglés. Entonces está Daniel César, está Georgia Smith, está Her. En español he encontrado proyectos que tienen también esta sonoridad R&B muy bonitos. Hay una amiga mexicana que se llama Fer Casillas. Yona Camacho es un artista colombiano también que exploró el R&B en ese sentido. Juan Pablo Vega que además fue uno de los productores con los que ya hice este último EP que va a salir. Juanpa es un artista que admiro muchísimo porque se ha lanzado como a tocar todos los géneros sin ponerse como un título. ¿Qué más así que esté obsesionada escuchando? Bueno, Childish Gambino también me encanta. Cali Uchis. Ah, Jessy Reyes. Es increíble Jessy Reyes. O sea, es impresionante. Y por ahí como ese es el mix que tengo en la cabeza. Yo sabes que me he hecho bastante esa pregunta. Yo muchas veces por oír tanto en inglés pues uno termina como casi como que tarareando en inglés. Y a veces yo siento como o estoy en el proceso de que la canción salga naturalmente. Y me pasó con el disco que hice con Juan Pablo Vega y dos canciones que el coro es en inglés. Y era como que era lo que yo necesitaba decir y a veces no encontraba las palabras en español. Pero creo que el español tiene una riqueza enorme y lo que pasa es que tiene muchas consonantes. Y eso genera pues muchos sonidos y quiebra las palabras. Y en inglés pues son muchas vocales entonces suena mucho más como bonito. Así estoy diciendo lo mismo. A mí me ha encantado el reto de hacer melodías de R&B sin cambiarle los acentos a las palabras. Sino encontrando las palabras en español. O sea, se volvió un reto. Pero también que si sale algo en inglés está bien. Como que darle la naturaleza a lo que va saliendo y ahí. Pero pues sí, obviamente la idea es hacer R&B en español porque obviamente quisiera ser Beyoncé. Pero... Pero me falta un colorcito. Me lo temía, aposté y tuve mala suerte. Ya no me tocas y yo pierdo el valor. Te acostumbraste a verme a tu lado y confiar que no me iba a ir. Y soy río porque tuve que perder, tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo. Y soy río porque tuve que perder, tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo. Son tus fantasmas los que me alejan. Tú te cerraste, traté de arreglarte y perdí mi fuerza. Y soy río porque tuve que perder, tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo. Y soy río porque tuve que perder, tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo. Tú no me miras y yo pierdo el valor. Me lo temía, aposté y tuve mala suerte. Y en este mar debo elegir. Y si me aferro, los dos nos vamos a unir. Si me aferro, los dos nos vamos a unir. Si me aferro. Puede que perderte para encontrarme de nuevo. Río, porque tuve que perder, tuve que perderte Para encontrarme de nuevo conmigo Río, porque tuve que perder, tuve que perderte Para encontrarme de nuevo conmigo Río, porque, porque, para encontrarme de nuevo conmigo Y soy río, porque, porque, para encontrarme de nuevo conmigo Río, porque tuve que perder, tuve que perder Para encontrarme de nuevo conmigo ¿De qué nos sirven las promesas? Nos cuesta tanto hablar con la verdad Pues somos lo que no seremos más Ahora estamos tan distante Y la costumbre se quedó en la piel Estamos rotos sin saber por qué Y cuando nadie ve, se para el tiempo Cuando nadie ve, se para el tiempo Se acaba el aire Oh, 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 sweet lover, sweet lover Oh, 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 sweet lover Días y noches repetidas Todas tus ausencias de vida Hoy somos lo que no seremos más No seremos más Y cuando nadie ve Se para el tiempo Cuando nadie ve Se paro tiempo, se acabo el aire Oh, 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 sweet Lord, sweet Lord Oh, 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 sweet Lord, sweet Lord Oh, 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 oh Amén. 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 Uy, yo creo que este camino de la música y más cuando eres cantautor es como de un descubrir todos los días. Conocí a Jorge Jiménez, que es mi gran aliado y la persona que más ha creído en este proyecto. Como que nos sentamos y me acuerdo que yo estaba en un momento como súper frustrada porque había tratado de cifrar en qué género debía encasillarme. Y yo creo que la misma música te va llevando a que no hay un género donde uno se tiene que encasillar, sino que la misma naturaleza de las canciones te van llevando allá. Y me acuerdo que Jorge me dijo un día, no, yo quiero que tú vayas y escribas sola. Y yo me acuerdo que sentí demasiada angustia, pero a partir de ahí, como de ese estado de vulnerabilidad donde empezó a salir como mi mayor, ¿verdad? Y tenía una profe que me decía que así quisiera hacer R&B, todo lo que saliera de mí iba a ser, pues iba a tener esta carga de raíces con las que crecí. Entonces, no es lo mismo cantar R&B, una persona que creció oyendo rancheras y boleros, que una persona que creció oyendo rock and roll o gospel, ¿no? Entonces creo que hay un proceso muy bonito que tenemos que hacer y uno al principio es súper wannabe, que quiere sonar súper gringo o quiere tener referentes de afuera. Pero nosotros tenemos una riqueza inagotable de sonidos, de texturas, como que en verdad eso es lo que hace que nuestros proyectos tengan una riqueza diferente. Y es como un proceso de experimentar y de echarle a la olla y que haga recetas y que las pruebes y le pongas a probar a otra gente y de pronto salen mal y no pasa nada. Pero yo sí creo que hay que lanzarse a explorar, no a tratar de encajar en un género o en una cajita que te dé el título. A veces no hay método porque a veces estás con una emoción que te está viviendo y casi que la canción sale de manera totalmente orgánica, casi como que si tú no la escribieras. Y una sensación muy loca cuando tú haces una canción que llega de una y sale y uno es como, ¿quién escribió esto? ¿De dónde llegó esta información? Y eso es divino, ese es el momento más glorioso, pero está el otro momento que es cero inspiración, que estás ahí como con la guitarra o el piano y es como y le intentas y le intentas. Entonces yo creo que se trata es como de la disciplina, de la repetición, de sentarte todos los días así no te salga nada, es como... Yo lo que hago normalmente es encontrar, como que pienso en un sentimiento y trato de buscar qué acorde representa ese sentimiento y los toco 588 veces, o sea, lo más aburrido del mundo. Y empiezo a dotar melodías y grabo mil notas de voz, pero para mí es muy importante tener un instrumento. Hay gente que puede componer como con una pista o a capela, pero a mí como que encontré que me gusta mucho como repetir como el loop y eso tiene mucho el R&B, que es un loop que va como cambiando la melodía. Entonces a mí me funciona mucho así, pero sí es como un territorio desconocido todavía. Decidimos hacer dos volúmenes, el volumen uno es un EP que hice con Juan Pablo Vega en el desierto en México. Es un EP que representa como esa primera exploración al R&B en español, como lanzarme a encontrar la sonoridad, pero más que todo a encontrar mi voz dentro de esa sonoridad. Entonces con Juanpa hicimos muchos experimentos allá en México, como pon el micrófono aquí, ponlo allá, párate así, canta así, susurra, como que fue bastante experimental y salieron unas canciones increíbles. Y el volumen dos es un EP que hice con Tuiti González, que era como un sueño y fue muy lindo como entender la dinámica en la que trabaja él y él fue la primera persona que trajo una vocal coach al estudio. Este EP del volumen dos era como muy enfocado en generar emociones en quien escuchara. Y ahí como que me salió un poquito de mi obsesión de que tenía que ser R&B y R&B y fue como más una exploración como cantautora y como realmente como cual iba a ser mi apuesta como cantante. R&B y R&B R&B y R&B y R&B y R&B R&B y R&B y R&B y R&B R&B y 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 R Calma aparente Después de la guerra Busco a los culpables A lo que pasó Y nada quiero Odio perder También Odio perder Somos el destino De perder tanto Y no Somos el recuerdo De lo que quisimos ser Somos el destino De lo que quisimos ser Para solo quedar Con el empecer Calma aparente Calma aparente Calma aparente Busco a los culpables De lo que pasó Y nada quiero ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!